En América Latina y el Caribe, el medio ambiente está cada vez más amenazado. Para el 2090, en una gran parte de la región, más del 30% de nuestras especies desaparecerán. 70% del agua que usamos regresa a contaminar ríos y lagos sin ningún tratamiento. En los últimos 25 años, hemos perdido casi un millón de kilómetros cuadrados de selva. Además, somos la región más peligrosa para quienes alzan su voz por proteger el medio ambiente. Pero en 2018 tenemos una razón para ser optimistas. Nuestros gobiernos podrán firmar el Acuerdo de Escazú a partir de septiembre. Este es uno de los tratados de derechos humanos y medio ambiente más importantes de los últimos 20 años. Con este, tendremos más información sobre el medio ambiente o sobre proyectos que podrían afectarlo. Si quieren construir proyectos que afectan nuestros ríos y bosques, tendrán que consultarnos. Si contaminan el ambiente y afectan nuestra salud, podremos recurrir a la justicia. Y se protegerá a las personas y grupos que defienden el medio ambiente. Para que esto sea realidad, 11 países de la región deben firmar y ratificar este acuerdo ya. Haz historia. Exige a tu gobierno que firme el Acuerdo de Escazú. Firma por el ambiente. Firma por el ambiente. Firma por el ambiente.